Agradeceros vuestra presencia aquí y me vais a permitir tres reflexiones sobre nuestra visita a la línea. Porque además, no queremos hacer las ruedas de prensa, yo insisto mucho, no solamente por respeto a vosotros, sino por respeto a los televidentes y a los lectores que sean breves, para que vosotros podáis preguntar y para que os podáis dejar claro vuestro mensaje. Y a veces, con nuestra pasión por dedicarnos a los ciudadanos, considero que somos un poco mal. Y esto no queremos ser ni largos ni castillos, sino queremos ser claros y concisos. La primera reflexión es que el Partido Socialista ha demostrado, no necesita demostrar, ha demostrado a lo largo del tiempo que es el partido que con realidad y con realismo más se preocupa de los débiles, de los más desfavorecidos y de los que tienen problemas. Y lo he hecho, por ejemplo, un ejemplo en la visita que hoy vamos a hacer aquí, a la línea, con el tema de Asansur y las de sus instalaciones. Asansur y sus instalaciones son una realidad en gran parte. Y yo comprendo que él no quiera decirlo abiertamente porque, por su modestia, pero es la realidad al trabajo que hizo calladamente, pero les puedo decir que pesadamente, porque tenemos el cabecera de dicta más persistente de la Unión Europea, Salvador de la República. Segundo lugar, hombre, hay una cosa también que ustedes tienen que tener en cuenta, no me creen a mí. Miren ustedes la realidad. Durante los cuatro años del gobierno del partido popular, ellos estaban de alguna manera obligados, como todos los países de la Unión Europea que los firmaron en el 2008, pues estaban obligados a cumplir y a hacer cumplir desde el punto de vista legal la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad. ¿Saben ustedes lo que hicieron durante estos cuatro años? Prácticamente nada. Nada. Porque además la ley que desarrollaba eso se aprobó en tiempo, desde el deputado de la materia, que era el culpable hasta la muerte de Manolo Eich. Y entonces, a partir de ahí, durante los cuatro años, no han dicho nada. ¿Cuál sigue siendo y es nuestra política en el programa electoral que llevamos a las elecciones generales de este 2015? Pues desarrollar precisamente lo que dice esa Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad y que es la filosofía que siempre ha llevado a cabo en la práctica del Partido Socialista. La inclusión como miembro de pleno derecho en la sociedad de esas personas con discapacidad. La inclusión como miembro de pleno derecho en la sociedad de las Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad.